Muy buenas a todos, estamos aquí un día más para despedir el año, porque sí, desgraciadamente no me ha dado tiempo a grabar más vídeos de los que yo hubiese querido Bueno, como veis mi voz no es la de siempre, estoy malo de la garganta, llevo como ya 3-4 días sin poder hacer nada con ella Hoy la estoy forzando un poco para poder despedirme de vosotros Me hubiese gustado traer muchos más vídeos de los que he podido dejar este último mes, desgraciadamente no me ha sido posible Pero no os preocupéis porque volveremos con mucha más fuerza en enero del 2010, no, 2021 no, 2020 ya, madre mía, cómo pasan los años Del 2020, intentaré volver con una mejor voz, ¿vale? Me tomaré un descansito para poder recuperarla Porque ahora vienen dos días más de fiesta, volveré a perder la voz y vete tú a saber qué pasa Prometo y prometeré que alguno se la meteré, así que cuidado lo que hacéis con la vida Estoy mirando un calendario, yo creo que podré volver a grabar vídeos tranquilamente y de forma natural ya a partir del día Vamos a ponerle 6-7, ¿vale? Para el día 7 ya tendremos vídeos con normalidad, continuaremos las series de RAF Continuaremos con Autonut, si puedo y me deja la voz, lo mismo, desoslayo así de sorpresa como que no hay otra cosa Y os meto un vídeo, así con esta voz no esperéis gran cosa Bueno, espero que os hayan tenido muchas cosas, papá no hay quien lo celebre Espero que los reyes magos os traigan muchísimas cosas, que hayan sido buenos Muchísimas gracias a todos por darle like, suscribiros, comentar, ver mis vídeos, estar aquí día a día conmigo Yo me lo paso genial haciendo esto, espero que vosotros también disfrutéis o que sea un poquito, que alguna sonrisilla os saque de vez en cuando Pongo así, ¿eh? Pongo de fondo algo más así, tal, esto es como el discurso del rey, igualito, lo mismo Me estoy creciendo, ¿eh? Me estoy gustando así según me estoy viendo De aquí a nada voy a perder la voz, pero lo que viene así yo mismo me estoy gustando Bueno, lo dicho, muchas gracias por todo, seguiremos con Autoros, seguiremos con más cosas, tenemos muchas más cosas nuevas en el canal Tengo pensado muchas ideas, las iremos trayendo poco a poco Y nada más, no me quiero enrollar mucho más, simplemente, pues bueno, tener cuidado, no bebáis más de lo que yo bebería O sí, quién sabe, nunca, nunca se sabe Ya estoy perdiendo la voz en todo, así que antes de que me quede sin voz, lo he dicho Feliz año, hice fiestas a todos, disfrutar siempre con moderación Y nos vemos el año que viene, adiós, cha chao